Así que comparto su satisfacción de poder dedicar esta jornada a escuchar a hombres y mujeres expertos y expertas en una materia en la que estamos especialmente interesados en esta empresa. Está claro, yo creo que ha quedado claro, que compartimos con nuestro entorno próximo y global la imperiosa necesidad de adaptarnos al escenario digital con nuevos lenguajes, nuevos modelos de producción, de contenidos, teniendo en cuenta las opciones de emisión multimedia de los mismos, los nuevos consumos, porque de no ser así corremos el riesgo de quedarnos fuera del mercado y de desconectarnos con los hábitos de la audiencia. De ahí que comencemos y sigamos estas jornadas con una serie de intervenciones referidas al siguiente tema. Los nuevos modelos. Un reto para la organización, un reto para los y las profesionales. Vamos a comenzar, tienen en sus carpetas las fichas de los currículum completos, por lo tanto, en la presentación de las personas que van a intervenir. Voy a hacer solo alguna referencia breve para no extenderme. Así que vamos a comenzar primero hablando de la necesidad, de las posibilidades, de la modificación de la organización, de la gestión de los recursos, si eso nos llevaría a una mayor eficacia, a una mayor eficiencia, si hay elección o no para tener que afrontar esa transformación digital. Y lo vamos a hacer con José María García Alastra y con Rosa Pellitero. Ambos son expertos en transformación digital de medios. Ambos proceden de la práctica profesional y la dirección de contenidos y de medios, privados y públicos. Y en la carpeta, como digo, disponen sus currículos completos. Así que la pregunta que lanzamos ya, primero dándole las bienvenidas y la gracia por estar aquí, de verdad, es imprescindible, es necesario que nos planteemos en este entorno digital una modificación, un paso adelante. Bueno, nos vamos a levantar con vosotros, que ya estamos un poco más cómodos. Bueno, muchas gracias a Canal Sur, a Joaquín, a Inés, a Carmen, a todos los que estéis aquí por habernos invitado. Y gracias a todos ustedes por prestarnos parte de su tiempo. Pues la pregunta era muy directa a la que nos haces Inés y la contestación es también muy clara. El cambio es imprescindible, el cambio no es optativo y el cambio nos va a llevar a una realidad absolutamente distinta. Bueno, cuando Inés y Joaquín se pusieron en contacto con nosotros, nos pidieron que contáramos qué es lo que estamos haciendo en otras corporaciones, en otras compañías, tanto públicas como privadas, que habláramos de nuestra experiencia y que contáramos cómo se está produciendo ese cambio y qué escenarios de cambio se están dando, cómo se está haciendo. Y tanto Rosa Pellicero como yo nos estamos moviendo entre distintas compañías acompañando en ese viaje. Bueno, si me permitís, voy a ver si soy capaz de ir cambiando la positiva. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de qué es transformación digital, porque todo el mundo habla de transformación digital. Parece que es un mantra que todo el mundo lo menciona, pero no está muy claro qué es lo que entendemos por transformación digital. Ya no en el mundo de los medios de comunicación, sino en las compañías, en los ecosistemas económicos que nos acompañan y en los que trabajamos absolutamente todos. Lo que está claro es que en ese viaje, en el de la transformación digital, están embarcados todas las empresas de nuestro entorno y en nuestro país hay un dato muy importante. Estamos consiguiendo ratios de rentabilidad una vez realizada esa transformación, una transformación real, muy altos, incluso muy por encima de los países de nuestro entorno. Lo que hay que dejar claro es que no es transformación digital y no es montar un CRM, un sistema que nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes. Entonces, no es digitalizar o transformación digital, no es solo informatizar los procesos de una empresa, no es transformación digital, el marketing digital, o no es solo marketing digital. O montar un software para mejorar ciertos rendimientos y obviamente no es de una tienda online y no es por hacer una gracia, pero no es publicidad digital esa que nos abraza cuando nos ponemos a navegar por internet. Entonces, ¿qué podremos decir que es transformación digital? Bueno, pues transformarse digitalmente es competir digitalmente, es competir en un mundo que ya es digital. Hemos cambiado de escenario, la sociedad habla un idioma distinto, se mueve, tiene unos comportamientos diferentes y a las compañías, a las empresas nos toca adaptarnos a esa realidad. Es tener sobre todo una estrategia digital, aquí se está hablando mucho esta mañana de estrategia. La nueva estrategia de las empresas tiene que ser ya una estrategia digital. Los clientes, los usuarios, la audiencia, a veces nos cuesta a los medios de comunicación juntar en una misma frase estos conceptos. Tenemos que ponerlos justo en el centro del negocio. Veréis que vamos a hablar mucho de eso que se llama audiencia, de poner a la audiencia en el centro de nuestra estrategia. Es diseñar procesos, hay que cambiar todos los procesos, los métodos de trabajo que tenemos internos, las compañías para mejorar nuestra rentabilidad, sino que tenemos que mejorar apoyándonos en la tecnología. Tenemos que cambiar la cultura interna de las organizaciones, de esta organización y de todas las organizaciones y es algo que implica a todos los departamentos. No es algo, en este caso, en el caso de los medios, que implica únicamente a los medios de producción, también a los periodistas, a los productores. Ahí todas las áreas de la compañía tienen que estar enfocados hacia una nueva dirección. Bien, en este contexto de la transformación digital, expresión, por cierto, y permítanme el paréntesis, que es de suponer que desaparezca en un plazo inmediato, por obvia, ¿verdad? Pues decía que en este contexto, en este territorio, no podemos obviar que los medios de comunicación somos empresas y que estamos hablando de empresas y que las corporaciones, sean públicas y privadas, somos empresas. Las personas, los profesionales, los investigadores que se dedican a trabajar sobre este territorio, este contexto de la transformación digital, para alguno de ellos en concreto, hablan sobre cuatro leyes, que aunque parezcan obvias, no lo son tanto, que afectan de verdad a la transformación digital y que, por lo tanto, afectan a las empresas públicas o privadas que nos dedicamos y se dedican al territorio, al territorio del mundo audiovisual. Todo aquello que es susceptible de ser digitalizado, aunque sea obvio, va a ser digitalizado. Ejemplo, la banca. Ejemplo, obvio, pero no tan obvio, hace 15 años, ¿verdad? Todo aquello susceptible de ser conectado es obvio. Nos parece obvio, pero es que va a ser conectado. Ejemplo, el Internet de las cosas. Ejemplo, que a lo mejor no es muy ajeno a cómo funcionamos en los medios de comunicación dentro de nada o a cómo ya estamos funcionando en los medios de comunicación. Todo aquello que es susceptible de ser analizado, obviamente va a ser analizado. Ejemplo, Big Data. El Big Data ya lo estamos aplicando al análisis de audiencias, a la programación de nuestros contenidos de acuerdo con ese análisis in situ y en el momento de las audiencias. Y por último, todo aquello que es susceptible de ser automatizado, va a ser automatizado. Muy recientemente en un encuentro con el profesor Eder Salaberría, nos hablaba sobre el hecho de que ya en algunas redacciones se está automatizando la producción de determinado tipo de contenidos, automatizando con calidad contenidos económicos, contenidos deportivos, contenidos meteorológicos. Esto no significa que oviemos a las personas y de eso queremos hablar también porque entendemos que en los procesos de transición digital el centro, el foco está en las personas. Bien, algunos de estos expertos que mencionaremos hablan de algunas consecuencias que afectan a las empresas y a las empresas de comunicación. Por ejemplo, la humildad. Los procesos de transformación digital requieren de humildad, debemos ser humildes. ¿Qué ocurre con la abuela del WhatsApp? Dicho esto, con muchísimo respeto a la palabra, al término abuela, abuelo y en la mejor de sus acepciones. Es decir, persona que seguramente tiene nietos, pero que tiene una determinada edad. Esto nos ha roto los esquemas. Hay personas de una determinada edad que consumen vídeos y consumen habitualmente y trabajan y conviven habitualmente con WhatsApp. ¿Qué significa esto? Creo que tenemos o pensamos que a lo mejor hay que dejar de hablar de nativos digitales. Ahora ya todos estamos inmersos en el mundo digital y muchos tenemos madres de padres con una determinada edad que se informan a través de sus tabletas y sus teléfonos. Ya no podemos hablar de la edad en esto de la transformación digital. Nos afecta a todos. Es transversal. El mundo es híbrido. Las personas nos movemos en el mundo digital y biológico. La audiencia también. Nuestra audiencia también. Está ocurriendo que en el mercado editorial del papel lo que más se vende son libros para niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son niños y adolescentes y son youtubers que publican en papel. Quiero decir, esto es híbrido. Total, se nos están rompiendo los esquemas. No quedamos en que eran nativos digitales que además... ¿De acuerdo? La normalidad. Yo supongo que les suena muchísimo esta frase que la tomo prestada o la tomamos prestada con todo el respeto. Hay que hacer normal en la empresa lo que es ya normal en la calle. Esto lo dijo Adolfo Suárez en la transición respecto a la política. Y he dicho esto con todo el respeto. Hay que hacer normal en la empresa, en la empresa digital, en la empresa audiovisual digital, pública o privada. En este caso estamos hablando de empresa pública. Lo que es normal en la calle. Ya no consumimos los contenidos de servicio público, de proximidad, de la misma manera como los consumíamos solamente hace cinco años. O quizás solamente el año pasado, ¿verdad? Y desde luego la ventana de oportunidad. La transformación digital es una oportunidad de aquí. Invitamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Nadamos porque viene un tiburón? ¿O porque queremos ganar una medalla olímpica? Es decir, ¿queremos transformar digitalmente nuestra empresa, nuestra corporación en general, en términos generales? ¿Porque no nos queda otro remedio y es una cuestión de supervivencia? En nuestra opinión sí, hablando en términos generales. Es una cuestión de supervivencia en un momento, en un mercado que tan bien nos ha descrito el profesor Campos. ¿O queremos hacerlo para ganar una medalla olímpica? Es decir, con un plan estratégico. Bueno, perdón, ¿podemos leer la anterior si están mal? Ah, como dice Salvador Aragón, el autor de las cuatro leyes de la digitalización y de las reflexiones anteriores, no hay nada como un buen tiburón para arrancar el proceso de transformación digital. Es decir, permítanme la expresión coloquial. A lo mejor a la fuerza ahorcan, pero a lo mejor hay que empezar a nadar deprisa y además tener un plan estratégico. Es decir, un modelo de propósito donde la tecnología es muy importante, es realmente importante, pero en nuestra opinión no es lo más importante. Necesitamos y convivimos con la tecnología, pero no es lo más importante. Y señor Campos, profesor Campos, yo me he quedado con un titular de su intervención, no hay mejor plan estratégico, o el plan estratégico real, que lo que ha dicho es un plan estratégico fundado, basado sobre una financiación estable. Pues además, eso, no fundamentalmente. Por lo tanto, y como les decíamos anteriormente, la tecnología es importante, pero en nuestra opinión, una transición digital y más una transición digital en una corporación de estas características se fundamenta o se basa en las personas, tanto desde el punto de vista de la organización, lo que denominamos el mapa del talento de la organización, el conocimiento, los profesionales, y el mapa de la audiencia, perfectamente interrelacionado. Es una audiencia cada vez más exigente con nosotros y como poníamos como ejemplo anteriormente, cada vez más diversa y variada. Ya no nos estamos dirigiendo exclusivamente a un target y menos en los medios públicos. Otras de las consecuencias son la conectividad. Hacemos miles de conexiones diarias al móvil, el teléfono móvil es nuestro cordón imbilical ahora mismo con la información y el dato importa. El dato importa desde diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista del análisis. Por lo tanto, hay una serie de características de la empresa digital. La empresa digital es transversal en su estructura, en su estrategia, es transparente, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación interna, tiene procesos, se rige por procesos, se centra en las personas, está conectada y trabaja con analítica. La empresa digital audiovisual tiene un talento adaptativo, la formación es fundamental, lo que denominamos el reciclaje de las personas. Pero ahora es más fundamental que nunca, porque no se trata, insistimos, solamente de adquirir el conocimiento sobre cómo se gestionan determinadas herramientas de edición o de lo que sea, sino que se trata también de adquirir un determinado tipo de cultura de empresa. Está centrada en la audiencia, los consumidores producen también contenidos, esto ya no es nuevo, y fundamental aquí, en este caso, se está centrada en el servicio público y en la proximidad, en la canalía temática por proximidad. Bueno, pues todo esto tiene una forma de ser leído en la relación que tienen los medios con sus audiencias, las compañías que producen, que distribuyen, que emiten, que tienen como tarea la distribución de contenidos, y la propia sociedad. Y esto ha tenido un recorrido muy fácil de entender en estos últimos años, que primero empezó con la salida al mundo online de los medios, cuando estaba terminando el siglo pasado y arrancando el nuevo siglo, que después llegó aquello que se llama Digital First, con las políticas que siguieron algunos grandes medios de comunicación internacionales, que primaron las ediciones digitales sobre sus ediciones tradicionales o analógicas. Luego vino el mundo del Mobile First, y todas las corrientes, tanto de producción dentro de la compañía, como de la distribución, emisión y publicación, iban dirigidas primero a estos dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos y que por ahora todavía se llaman teléfonos móviles. Pero está ocurriendo, hay una corriente que está valiendo todo este mundo, el ecosistema de los medios de comunicación, las relaciones con las audiencias. Y es la posición que estamos repitiendo y diremos muchas veces, de colocar a nuestra audiencia en el centro del escenario. Es lo que llaman las políticas audience-centric. Ella ha llevado a una modificación de los modelos productivos. Esto que ven ustedes aquí es la redacción central de la BBC. Es una parte muy pequeña de la redacción central de la BBC que es imposible plasmar en una sola fotografía. Y esa mesa que está en el medio, la News Gathering, es el gran nudo de comunicación, es el gran nudo de producción y distribución de los distintos nodos que son las secciones informativas. Bueno, ¿cómo funciona? Poniendo a la audiencia justo en la base, en el modelo productivo y atravesando la audiencia, el criterio de la audiencia, lo que dice la audiencia, lo que necesita la audiencia, dentro de su filosofía de producción. Bueno, alguno dirá, esto lo hemos hecho siempre. Pues no, yo creo que los medios de comunicación hemos tratado de hacer siempre los mejores contenidos de la mejor forma, con los mejores profesionales, nuestras mejores herramientas y nuestras mejores armas. Ahora se trata de ponernos en una posición de estar observando continuamente con las herramientas que la tecnología nos ha prestado, nos presta a diario, poner a la audiencia siempre en el foco. Nos toca ser más sociólogos, estar observando, mirando qué necesitan, qué les podemos dar, qué nos están exigiendo. Y cambia completamente todo el modelo. Las personas, decíamos en el centro del escenario, en el medio trabajan personas y la audiencia está compuesta por personas. Esa cadena que va de una a otra, lo que nos está haciendo es, nos está facilitando un mayor conocimiento de las personas, podemos llegar a un perfilado exacto de cómo son las personas que tenemos al otro lado y de otra parte, estamos consiguiendo un mayor ingreso, una mejor comercialización, unos nuevos formatos más rentables para conseguir mayores y mejores ingresos. Bien, por lo tanto, en el momento en que sabemos qué queremos hacer y estamos de acuerdo en que queremos abordar un determinado tipo de transformación digital en nuestra empresa, estamos de acuerdo en que el cambio es preciso, que la transición es imparable e insoslayable, de hecho, que la relación con el entorno ha cambiado, pero, y además, y esto es invariable, que existe un plus de responsabilidad en los medios públicos hacia el cambio, siempre desde el punto de vista del servicio público, pero también y siempre desde el punto de vista de la calidad de lo que ofrecemos, del valor de lo que ofrecemos y de la innovación. Y algo que es permanente a lo largo del tiempo y es lo importante, al final, en los medios, en los medios de comunicación, en las corporaciones públicas y privadas, y particularmente en las públicas, nos dedicamos a contar historias, a hacerlo bien y a hacerlo con honestidad. Esto es muy viejo, ya saben ustedes que es de Kapuscinski, un gran periodista, premio Príncipe de Estudios de Comunicación, por cierto. Y vamos al cómo, cómo podemos y cómo queremos o cómo nosotros proponemos hacer ese modelo de transición digital. Desde luego, y también de una manera de insoslayable, perdón por el micrófono, dejaré de tocarlo, desde la metodología, con una determinada metodología, el método es importante, con un determinado modelo que muy obviamente explicaremos ahora. Desde el punto de vista de la canalidad, ya no hablamos de un medio, de dos medios, de tres medios, hablamos de canales, de plataforma, de multitud de canales. Insistimos siempre en el servicio público, desde el punto de vista de los procesos, de la definición de los procesos, parte definitoria de las empresas digitales, tanto en la producción de contenidos como en la gestión, de los contenidos como no, y de lo que denominamos el mapa de talento. Volvemos a las personas. Bueno, creo que nos estamos pasando un poquito de tiempo. Un poquito. Vamos a intentar ajustar. No hay un modelo, pero sí que hay una metodología. Que nadie vaya al mercado y que vaya con su empresa y diga, bueno, quiero este modelo para mi empresa. Habrá que ajustar el modelo a cada una de las singularidades y particularidades de cada empresa. Y eso es lo que ocurre. Lo que sí que hay es metodologías. Tenemos recetas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con dos metodologías. Una, apoyándonos en el estándar de calidad europeo, porque creemos que lo que al final tenemos que conseguir es un escenario económico mucho más rentable, un escenario productivo más rentable y un escenario de éxito como medios de comunicación también más rentable en la relación con nuestra audiencia. Y no nos quisiéramos poner demasiado pelantes, pero digamos que hay dos formas de hacerlo. Una desde fuera y otra desde dentro. Con los trabajadores, con las personas que trabajan, que son las que realizan el trabajo y el desempeño en cada una de las empresas. Nosotros apostamos claramente por la segunda de ellas. Nosotros creemos que tenemos que ir a un modelo inside out. Es decir, desde dentro hacia afuera. trabajar con los equipos de las distintas áreas de la compañía en rediseñar cómo va a ser ese nuevo esquema de cada una de las corporaciones. Porque una organización realmente no va a cambiar si no cambian las personas. Y el cambio, entiéndanme ustedes, y hay que comprenderlo así, al principio es un cambio realmente radical. En ese esquema hay tres bases. Una editorial, otra de negocio y otra tecnológica. Y las tres tienen que trabajar conjuntamente porque todas las áreas y todos los profesionales son imprescindibles. Y vuelvo a poner en el medio a las personas. Y las personas significa que en la empresa tiene que haber una nueva cultura digital, una nueva cultura periodística y un desarrollo del talento para hacer todavía mejor el producto que estamos desarrollando. Y hemos tomado prestado este esquema de nuestros compañeros de Evoca Comunicación porque aquí se ve muy bien cómo confluyen todas las áreas de la empresa en esos tres ejes. Como veis, en el área de la derecha donde está el negocio hay muchos ejes que serán centrales en el futuro más próximo que ya lo son de las compañías de medios. Por ejemplo, todo lo que es la publicidad programática, el branded content, suscripciones, etcétera, etcétera. Todo el área comercial a la izquierda está la relación con las audiencias, lo que se ha llamado el periodismo de datos, el desarrollo de realidad virtual, etcétera, etcétera. Y en los grandes retos tecnológicos, la experiencia de usuario, el desarrollo, el crecimiento tecnológico, nuevos productos y todo lo que va a aparecer en el futuro en la relación con el mundo de los datos. En este viaje hacia la digitalización y en este modelo, en esta metodología, se parte de un mapa de procesos necesario e imprescindible, de nuevos perfiles profesionales, de nuevas herramientas acopladas a las actuales, por supuesto, y asociado a los perfiles, nuevas habilidades que se vinculan a las permanentes de la producción, por lo tanto, en una nueva organización y un nuevo modelo de plantilla profesional que nos permite esa transformación digital sobre la base del dato, es importante, del dato que nos implica el conocimiento y sobre todo trazabilidad y para hacer una tradición en la que no vamos a entrar ahora por no perder tiempo, de empresas que nacimos o nacieron todas en el siglo XXI y que pretendemos estar en este momento donde se nos exige cosas distintas y donde se nos plantea una mayor exigencia desde la sociedad. Es que estamos hablando de un mundo que decimos multicanal, nos cansamos de repetirlo y es una realidad bastante obvia, pero tenemos que recordar que es un viaje que ha sido demasiado rápido. Venimos de un mundo en el que había un solo canal, después hubo un canal dominante y canales secundarios, hasta ahora mismo estamos ya en un mundo que estamos diciendo que es multicanal pero realmente a lo que vamos es a ese mundo omnicanal que están todos los canales conectados y que hay una realidad analógica y una realidad digital que deben de convivir y que deben de tener una estrategia común. En ese mundo multicanal los medios de comunicación aterrizan en una realidad tan compleja como esta, que esto podría ser el mapa de canales, nosotros llamamos el gran mapa, patrón de canales de cualquier servicio público audiovisual o de cualquier radio televisión actual como las que nosotros estamos trabajando si nos ponemos a segmentar obviamente por ahí arriba podemos segmentar por modelo de transmisión broadcast online pero podemos segmentar por modelo de segmentación de contenidos hay los canales generalistas temáticos personalizados etcétera, etcétera por modelo de aplicación y nos vamos aquí a la derecha con todas las aplicaciones que están surgiendo que son auténticas puertas centrales de nuestro smartphone Smart TV etcétera, etcétera o el modelo de inmersión en la realidad lo que se llama la Mixed Reality la realidad virtual y la realidad fomentada y no estamos hablando de ciencia ficción ahora mismo está siendo noticia por ejemplo la gestión de los derechos audiovisuales para realidad virtual que va a empezar a conceder UEFA y FIFA para dentro de un año y medio es decir que estamos hablando de una realidad muy presente especialmente relevante en ese mapa patrón de canales desde el punto de vista de lo público es la canalidad por modelo de contenidos por modelo de contenidos debido al tema de servicio público de la calidad es la canalidad por modelo vinculada a la transparencia a través del Open Data se nos va a exigir y se nos exige ya inmediatamente la puesta a disposición de nuestro archivo y de todos nuestros datos al final nuestros contenidos son también datos desde el punto de vista de la transparencia y la parte interactiva por nuestra relación y nuestra conversación permanente con la sociedad ya lo hemos comentado un modelo productivo o sea en tronca en absolutamente todas las cartas de la organización la producción de la organización el modelo económico hace falta que las empresas sean viables con un porfolio concreto de productos audiovisuales distinto al actual aunque sin obviar partes muy importantes del porfolio actual con vocación unicanal con un enfoque responsable y en adaptación constante porque constantemente vamos a tener que revisar este modelo y esta relación mediática con la sociedad vamos a pasar un poco rápido para llegar a un par de diapositivas más únicamente pero lo que está claro es que aquí hay que tocar aspectos muy sensibles de la organización cuando hablamos de una reorganización al final estamos las personas estamos diciendo que es un modelo que viene de las personas hasta las personas pero las personas son auténticos protagonistas donde los contenidos los profesionales están sometidos a una revisión de su situación actual donde el talento va a jugar un mapa muy importante y la actitud profesional va a tener que seguir siendo invariable y la profesionalidad la profesionalidad periodística del contenido tiene que salir absolutamente reforzada lo que está claro es que después de todo esto hay un nuevo mapa de procesos un nuevo workflow de producción en la nueva empresa que tiene que aprovecharse de las innovaciones tecnológicas y de las necesidades que hay al otro lado de los nuevos canales y lo que tenemos que crear es en cada empresa nuestro mapa de procesos absolutamente distinto a la forma de trabajar ahora y tenemos que tocar temas realmente sensibles de la organización podemos llegar a un mapa de procesos por ejemplo como este que está basado en un modelo similar al que veíamos antes de la BBC que hay una mesa central de redacción que hay una multicanalidad que hay un apoyo sobre todo para el canal actual que está generando ingresos y una relación tan fluida y tan importante como la que tienen los medios actuales con la audiencia pero tenemos que empezar a producir ya en multicanal por tanto eso que toca los perfiles profesionales los perfiles profesionales van a tener que ser sometidos a un análisis a un cambio no los profesionales los perfiles profesionales y tenemos que conseguir un nuevo esquema profesional dentro de las propias compañías es preciso para llegar a acometer esas nuevas tareas que se van a tener que hacer dentro de las relaciones dentro de la cadena de producción un ensanchamiento de los perfiles profesionales actuales y nosotros eso lo trabajamos creando familias de roles de las nuevas tareas que hay que hacer dentro de la nueva organización audiovisual los roles los perfiles a partir de aquí tendrán que ser mucho más polivalentes tienen que ser abiertos tienen que ser proyectivos y tienen que estar mucho más tecnificados que en la actualidad nosotros decimos que una vez analizados todos esos perfiles profesionales hay cuatro sucesos y cuatro situaciones que nos encontramos estamos hablando de perfiles profesionales ojo no estamos hablando de profesionales en la nueva empresa audiovisual no hace falta menos gente de la que hay ahora en la nueva empresa audiovisual la nueva productora y distribuidora de contenidos hace falta una nueva forma de entender la producción por eso creemos que habrá unos perfiles que desaparezcan unos perfiles que tendrán que ser modificados unos perfiles a reconsiderar y unos perfiles que van a ser los auténticos motores del cambio muy rápidamente dentro de los perfiles motores del cambio apostamos por crear un mapa del talento de la organización precisamente donde se identifique a los líderes a las personas que por formación y por actividad pueden empujar este cambio donde se les desarrolle una formación temprana en liderazgo y gestión de equipos porque también de eso hay que saber y tiene una técnica una formación temprana en herramientas vinculadas a su familia de roles porque estas personas luego pueden evangelizar al conjunto de la formación una integración de estas personas en la comunicación interna en un plan estratégico de comunicación interna fundamental en cualquier proceso de transición digital con un reciclado continuado fundamental la formación y con una integración en un laboratorio de ideas o en un laboratorio de prospectiva bueno esto es remachar un poquito lo anterior la audiencia en el centro y con una hoja de ruta un proceso que parte siempre de la foto fija el análisis de la organización tal cual desde el momento que se plantea la transición digital un DAFO lógicamente un análisis y un desarrollo de cómo ha de ser la producción y cómo ha de ser la redacción de informativos o vamos a hablar de factoría de contenidos porque no solamente hablamos ya de informativos un benchmarking una comparativa un análisis sobre cómo lo están haciendo otras comparativas otras compañías hacia un flujo patrón donde se definen todos los procesos un mapa patrón de canales es decir una multiplataforma donde queremos ofrecer nuestros contenidos el mapa del talento comunicación interna y al final Big Data todo eso sobre la base de las personas o sea los profesionales la audiencia y sobre la base de la viabilidad de la empresa bueno pues esto es todo y quizás nos hemos traído un poco perdón Inés nosotros tratamos de buscar metodología y estamos leyendo continuamente por dónde se mueve la innovación pero lo cierto es que también hay que acudir a los clásicos hay una filosofía una metodología oriental que es la metodología o filosofía Kaizen que es la evolución continua aquí no es realizar un cambio y estoy ya en una nueva era aquí el cambio es continuo y tenemos que estar siempre leyendo realmente que nos demanda los que están al otro lado que son nuestros clientes nuestra audiencia y la propia sociedad con sus nuevas exigencias muchas gracias muchas gracias realmente era muy complejo en un tiempo tan reducido hablar de modelos de cómo una organización puede avanzar hacia lo que nos estamos planteando hoy a una radio y televisión pública en el entorno digital para ser competitiva para afrontar el futuro en el nuevo escenario y la pregunta que planteaba yo era si había elección para las empresas y en todo caso o para las organizaciones o cómo avanzar ahí y hemos tenido varias respuestas hemos tenido ideas y ahora vamos a preguntarnos qué pasa con los profesionales ellos han hablado permanentemente en su intervención de las personas de las personas de la de esa parte sustancial de la organización de los hombres y mujeres que hacen posible eso bueno pues nosotros no tenemos chip pero tenemos seguramente necesidad de un avance de una transformación también mental profesional tenemos retos profesionales que acometer y contamos con la presencia de un experto muy joven para la media mía David Barona que está aquí con nosotros David es profesor de diseño y de producción de contenidos digitales y de tecnología multimedia audiovisual en la Universidad de Loyola de Andalucía y tiene una amplia experiencia que viene también de radio y televisión española con distintas actividades en torno a esto que acabamos de contar por lo tanto cuál es cómo es cómo debe ser el trabajo y cómo afrontar el trabajo los nuevos profesionales ante este nuevo entorno y los antiguos profesionales es decir todos nosotros David adelante gracias gracias por haber acudido a esta cita por favor muchas gracias Inés y muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos especialmente a Joaquín y a su equipo que nos hacen sentir realmente en casa encantado de estar aquí esta mañana como decía Inés yo ahora estoy aquí en Sevilla y trabajando en la Universidad de profesor en la Universidad de Loyola Andalucía pero los últimos ocho años estuve en el equipo de R2B.es en el equipo de la división digital de R2B soy miembro de plantilla de la televisión española lo que quiere decir y conozco también una empresa como esta soy trabajador de una empresa parecida muy parecida a esta con sus características creo finalmente en el modelo público de medios también con una visión crítica porque no todo lo hacemos bien y hay cosas que mejorar pero creo que hacemos falta y dentro de eso tenemos que asumir que tenemos que cambiar y que el público nuestro público nos exige cosas cada vez nuevas y cada vez más bueno pues más más interesante profesionalmente yo obviamente utilizo mucho una no sé cómo avanza esto a ver no sé cómo soy capaz de de hacerlo moverse ahí utilizo mucho una frase que me encontré leyendo un libro hace ya unos años y la uso mucho en clase con los alumnos esta frase que ven aquí en pantalla y que dice que una de las presunciones en el libro ponía del artista moderno pero pongan entre paréntesis medio periodista o lo que quieran es considerar al público como una manada de estúpidos simplemente porque el público no tenía no tenía la posibilidad de decirnos nada y todo esto ha cambiado radicalmente el público ahora sí tiene la posibilidad de decirnos lo que opina de nosotros de nuestro trabajo y tiene la posibilidad de hacer incluso a veces nuestro trabajo y hacerlo bien hacerlo bastante bien lo que ocurre es que no no corresponde a ningún gurú de las nuevas tecnologías sino que me la conté en un libro de Sabino Méndez un libro que se llama Corre Rocker del año 2000 hace ya 17 años cuando Facebook ni siquiera era una fantasía y bueno Sabino Méndez para quien no sepan es el el autor de las canciones de lo que yo tengo la edita son canciones como Cadillac Solitario por ejemplo Rompeolas y me llama mucho la atención porque creo que Sabino Méndez en esa fase de cine cómo ha cambiado los medios en los últimos 20 años yo llevo trabajando en internet desde el año finales de 97 más o menos es decir soy básicamente un periodista digital porque no he trabajado en otros medios apenas he hecho algo de radio un poquito de televisión algo de prensa escrita pero básicamente soy un periodista digital creo que de los primeros que ha habido en este país con lo cual no soy tan joven como quien piensa Inés pero bueno en estos 20 años he visto cambiar desde que lo hacíamos todo a mano HTML hasta que como comentabais ahora estamos entrando en el mundo de la red virtual el big data y todas estas cosas que suenan tan bien y que son tan desafiantes a veces y si en algo ha cambiado todo es en la importancia del público comentaban Inés y José María perdón Rosa comentaban la importancia de poner al público en el centro y sin ponernos de acuerdo yo estoy completamente de acuerdo con eso me parece que la visión que tenemos que tener las empresas y más públicas donde el público es nuestro jefe es que el público manda el público manda y el público nos dirige hacia donde queremos hacia donde queremos llevar esto yo uso un esquema muy parecido al que han traído ellos en el que nos sitúa al final de esa evolución en un modelo en el que el público está en el centro y las empresas que están entendiendo esto son las empresas que están liderando esa transformación de los medios a escala planetaria empresas que a veces han nacido pues en en un garaje ¿no? empresas como Vice como MIG como BuzzFeed que se están llevando la parte del león de las audiencias actuales en esa franja de edad por la que todos competimos que son los famosos millennials esta descripción tan extraña de una sociedad pero que es lo que nos sirve como marco de referencia hoy en día pues esas empresas que eran pequeñitas y ya no lo son han mandado a la cola de las referencias a monstruos como New York Times como Wall Street Journal como otros grandes medios esto también está en discusión porque estos medios han puesto las pilas han entendido que está sucediendo esto y han contraatacado y lo están haciendo muy bien y eso es lo que tenemos que hacer nosotros entender este ecosistema nuevo y contraatacar a lo que antes comentaba el profesor Campos que está comiendo no está ni de terreno las nuevas plataformas nuevos entornos de redes sociales nuevos operadores como Amazon como Google que son gigantes y que contra ellos cuesta muchísimo competir es mucho más difícil competir con ellos que competir con los medios tradicionales con los que estamos acostumbrados a competir en las empresas de comunicación esto plantea un escenario completamente nuevo en el que por responder a la pregunta que me lanzó Canal Sur cuando me invitó a venir aquí es cómo juega en ese escenario el profesional es decir qué cambios o qué nuevas mentalidades sobre todo tienen que tener los profesionales que se enfrenten a este desafío y que lleven a la empresa al futuro porque tenemos que llevar las empresas y estas empresas son necesarias tenemos que llevarlas al futuro no queda otra yo creo que lo importante para un profesional hoy en día no es que sepa hacer cosas muy concretas manejar una tecnología u otra sino que sea capaz de entender esto que sea capaz de entender dónde se mueve dónde se mueve su público y qué le demanda el público cuando yo me incorporé al equipo de RT.es muy al principio de la puesta de marcha de la división digital una misión que teníamos muy concreta y que desde entonces para mí está grabada a fuego es devolver el control al público el público paga esto el público tiene el control y tenemos que entender eso cuando yo veo cómo se relacionan los niños pequeños niños de 5, 6, 7 años con los medios de comunicación tengo muy claro que tienen el control absoluto y deciden todo por supuesto no van a esperar a que les emitamos su programa cuando nosotros queramos lo van a buscar lo van a piratear lo van a buscar como sea porque han crecido ya en esa situación ellos mandan y no van a permitir que mande nadie más mandan en todo mandan en cualquier cosa que hacen mandarán también en los medios porque ellos tienen el control de la demanda de la tecnología impulsa de la tecnología etcétera yo creo que el profesional hoy en día tiene que entender perfectamente esta transformación y sobre todo poner al público en el centro y devolverle ese control al público bueno hay escenarios de innovación que conocemos estamos un poco más metidos en esto por ejemplo las reflexiones que ha hecho en New York Times sobre cómo tiene que ser el teórico del futuro y que están ejecutando de una manera ejemplar y que eso ha permitido que contraataquen como decía antes a los nuevos medios y en New York Times en su famoso informe de innovación que para mí es capital para entender los medios hoy en día explicaba cosas tan espectaculares como por ejemplo que nos hemos metido los periodistas en peleas como por ejemplo ponme mi tema en portada ponmelo más arriba más abajo y nos hemos dado cuenta que el público ya no navega por las portadas de los medios digitales cada vez compra menos periódicos como decía el profesor antes cada vez ve menos la televisión sin embargo ve mucha televisión se lee más noticias que nunca y la gente está bastante informada en general y lo hace de otra forma y nosotros seguimos manteniendo formas de hace 30 años o 25 años y la gente ahora se informa de maneras completamente nuevas decía Rosa la abuela de WhatsApp es verdad claro que sí y si somos capaces de llevar la información a WhatsApp donde está mi madre por ejemplo que no usa internet pero sí WhatsApp estoy rompiendo barrera o estoy cerrando brecha digital y además por la parte más débil la parte alta de la pirámide de edad con lo cual estoy contribuyendo a meter en internet o meter a nuevos lenguajes público que está fuera y que está marginado de este entorno y estoy llevando mi mensaje a un lugar seguro donde esa gente se mueve con seguridad es decir tenemos que entender dónde está el público para ser capaces de ir allí y el público nos está llevando por ese camino pero dentro de nada nos va a llevar por otro los profesionales hoy tenemos que ser capaces de atender a esas demandas cambiantes constantemente cambiantes desde mi niño que tiene dos años hasta mi madre hay demandas desde todos los sectores de la población para que nuestro trabajo les lleve de la manera que ellos quieran y tenemos que ser capaces de llevar nuestro trabajo de la manera que ellos quieran esto es así si no somos capaces de entender eso dentro de unos años no seremos necesarios y esos años corren muy deprisa además y bueno esto es para mí mi visión no quiero ser catastrofista pero veo lo que están haciendo los demás lo que están haciendo estos medios la ligereza con la que se mueven lo rápido que cambian hoy son los móviles pero ya están trabajando en realidad virtual están trabajando en nuevas vías se mueven muy deprisa no tienen las inercias que tenemos las grandes empresas y más empresas públicas cambian de sentido rápidamente bueno eso les permite sobrevivir adaptarse está donde tiene que estar el público y ese público que vemos en el centro es un público en movilidad constantemente con lo cual es absurdo no hacer productos que funcionen en móviles de hecho deberíamos hacer productos que funcionen en móviles y no hacer otros que no funcionen en móviles deberíamos ser capaces de trabajar muy bien en las redes sociales deberíamos ser capaces de responder a esa necesidad que están planteando las herramientas como Whatsapp como Telegram Facebook tiene 2.000 millones de usuarios que queremos a partir de ahí cualquier otro escenario viene sobrando si Facebook tiene 2.000 millones de usuarios hay que estar en Facebook en fin esto plantea una necesidad de adaptarse tremenda y de estar continuamente reciclándonos yo decía antes llevo 20 años en esto continuamente reciclándome si algo he aprendido en 20 años es que esto ya no se hace como se hacía ayer todo ha ido cambiando constantemente yo ahora estoy en experiencia de R2B pero cuando me reincorpore llegaré y todo me parecerá nuevo porque mis compañeros no han parado de evolucionar el producto los métodos las herramientas y tendré que poderme aprender cómo trabajan ahora y solo llevo fuera un año un año y poquito entonces eso es capital el reciclaje constante y la formación bueno yo tengo más que respuestas realmente traigo preguntas una pregunta para mí es que hacen otra es cómo es ese público ese público nuevo que está ahí en esa franja de edad de los millenials pero me interesa casi más el público más joven el que tiene de 10 a 18 años porque es el más cambiante y el más puro no está contaminado por nada y se comportan de una manera absolutamente libre con la tecnología y con los medios pero es un público muy informado pensamos que los chavales no se informan y no es verdad se informan sobre todo de los que les interesa están informadísimos tienen otros gustos otras preferencias pero están informados es un público que está continuamente conectado en movilidad y en las redes sociales y es un público que le encanta participar que no le importa pasar una tarde discutiendo si este vestido es azul negro o morado y eso es un fenómeno que nos puede parecer extraño pero que es espectacular en términos de comunicación y que atrapa la atención de millones y millones de personas públicos planetarios es el mismo fenómeno que sucede con los youtubers a mí los youtubers más conocidos rubios etcétera no me emocionan lo que hacen no tiene ningún interés para mí pero reconozco el talento enorme que tiene producir algo que engancha a 80 millones de personas 80 millones de personas son unas audiencias fascinantes que ni RTV ni ninguna otra empresa de este país ha tenido nunca ni tendrá y lo tiene un chaval que hace vídeos en su casa tiene una disciplina de trabajo apabullante y sobre todo sobre todo se pasa horas y horas y horas hasta 12 14 horas diarias viendo lo que dice su público en las redes sociales que les ha gustado que no les ha gustado habla con todos y eso se gana esos 80 millones de personas se los ha ganado prácticamente uno a uno o entendemos esas nuevas maneras de trabajar o somos completamente innecesarios no para la próxima generación para esta generación de los millennials y los que no se llamen los que vengan después de los millennials y esto es así no nos queda otra que adaptarnos nos lo están exigiendo el público está ahí ahí pone 1500 millones está totalmente actualizada la diapositiva esta semana han anunciado ya los 2000 millones de usuarios son más de más de una set no sé como dos no sé como la tercera parte de la población de la tierra más o menos casi una cosa bastante exagerada también habla de la posición de dominio brutal que tiene Facebook de cómo manipula a veces o de cómo ha permitido un ecosistema en el que la manipulación existe y que plantea retos y que para quien no tiene una educación fuerte en medios a veces puede ser un entorno que le manipule directamente los medios tenemos la posibilidad de corregir esos defectos que la plataforma genera voluntaria o involuntariamente pero lo cierto es que nuestro público está ahí no hay ninguna duda donde tenemos que donde tenemos que estar Facebook ya genera para muchas webs más tráfico que Google por ejemplo algo que era impensable hace solamente 4 o 5 años con lo cual se está convirtiendo en la plataforma imprescindible en la que trabajar a la que llevar nuestros contenidos cuando hablo de Facebook no es solo Facebook es Instagram es Whatsapp que es propiedad suya en fin es un ecosistema riquísimo hoy en día de grandes plataformas de comunicación en la que se mueve pues eso del orden de 2.000 millones de personas y en España prácticamente todo el mundo 22 millones de personas tienen en España Facebook Whatsapp estas herramientas de Marsac ellos dicen y esto es una buena noticia para nosotros que en los próximos años casi todo el contenido que veremos en Facebook será vídeo fantástico ¿qué hacemos aquí? vídeos y audios en eso somos buenos tanto aquí como en mi casa en RTVE somos especialistas en eso lo que tenemos que ser capaces es de ver qué tipo de vídeos quiere el público y adaptar nuestro trabajo a ese público y dárselo cuando ese público lo requiera no cuando nosotros consideremos que hay que darse porque el público lo está exigiendo ahora y si no se lo das tú ya habrá quien se lo dé y una cosa tenemos clara si se van al de al lado no vuelven eso está claro se van siempre al que satisface su necesidad de manera más inmediata igual que mi hijo cuando le da el botón de la tele y si no sale la patrulla canina me monta un bollo pues exactamente lo mismo pasa con los públicos hoy en día en general lo quieren ahora pues una generación ha crecido dándole a botoncitos y todo sucede muy deprisa entonces en su cabeza no entra a esperar por eso Netflix cuelga las temporadas de las series enteras porque te quiere 12 horas seguidas consumiendo una serie no quiere darte un capítulo cada semana porque su público no demanda eso demanda un brainwatching y estar pegado a la pantalla 14 horas es una manera diferente de consumir y una manera diferente de llegar con publicidad de llegar con muchas muchas formas a los públicos bueno yo lo llamo la sociedad broadcast una sociedad en la que todo el mundo está continuamente emitiendo su vida en directo un fenómeno completamente nuevo si entramos a Facebook ahora habrá del orden de 30.000 o 40.000 streams en directo de gente que emite desde su gato desayunando hasta yo que sé un atentado un evento deportivo un incendio lo que tenga en delante hay medios que están creando ya la figura del curador de este tipo de contenidos para extraer de ahí vídeos que sirvan para sus webs o sus televisiones o sus medios en general es decir estamos viendo una sociedad cambiante que transforma a su vez a los medios que exige a los medios que atienda a lo que hace esa gente que le dé valor y que le dé la presencia que tiene de hecho Facebook se ha convertido ya en la plataforma que más vídeos reproduce por encima de Youtube algo que también parece impensable pero con sus cambios los algoritmos su potencia viral consigue que reproduzca ya más vídeos Facebook que Youtube si vemos por ejemplo el país una empresa que durante años tuvo una cierta enemistad con Facebook ahora se ha volcado completamente a Facebook y tiene una parrilla de televisión en Facebook diaria con programación diaria hecha para Facebook Live que la gente la ve en directo a través de Facebook pero no solo eso Facebook acaba de anunciar que antes del verano estará produciendo sus primeras series de televisión ya ha emitido Deporte Twitter también da la NFL en Estados Unidos es decir están comiendo terreno que fue nuestro cada vez más y tienen dinero de una manera impensable para comprar derechos para hacer lo que quieran con sus contenidos para producir con producción propia es decir son un jugador de una potencia brutal nos sacan de la partida en cuanto quieran y eso sí son muy muy poderosos o competimos con sus armas o nos sacan a patadas de tener nuevo juego esto es así es una obviedad y lo pueden hacer en cuanto quieran porque son terriblemente poderosos Facebook Google Amazon Twitter menos pero también una potencia de juego y de fuego brutal ellos están marcando también el camino hacia la realidad virtual la razón mental tipo de cosas ¿cómo se compite ahí? a mí me gusta utilizar una visión muy clásica de este entorno y yo creo que se compite con lo llamo community manager pero más bien con la participación es decir atendiendo a la gente siendo capaz de crear comunidades de atender a esas comunidades y luego con narrativa con retórica y con narrativa y de nuevo aquí tenemos suerte porque es lo nuestro contar cosas las sabemos contar habrá que adaptarlas pero sabemos contar cosas y contarlas contarlas bien y es a lo que nos dedicamos entonces aquí viene esto de ah el contenido es el rey bueno y con eso generalmente nos quedamos tan anchos el contenido es el rey pero la distribución es la reina y es la que manda en el palacio este si tienes un contenido maravilloso como el que tenemos aquí y no somos capaces de llevarlo donde está la gente es como no tener nada no sirve de nada el mejor reportaje la mejor noticia si no soy capaz de darse al público donde la quiere el público no va a venir a mi casa a ver que tengo hoy eso se acabó ese modelo de voy al mercado a ver que tienen no existe dámelo donde yo esté hoy estoy en facebook y en whatsapp y mañana estaré no sé donde porque esto corre muy deprisa y hoy por ejemplo vemos plataformas múltiples que se están expandiendo llevándose los contenidos de los medios hay medios que vuelcan todo su contenido ya a las plataformas se reparten la publicidad si la hay buscan la manera de llegar al público donde esté hoy en día esta política de plataformas que también está un poco en discusión pero parece que es la tendencia de los grandes medios estadounidenses también algunos españoles a volcar los contenidos a las plataformas sociales a google también tratando de llegar al público porque ellos tienen al público no tienen si vemos la cantidad de horas que pasa la gente al día en medios como facebook o youtube es increíble que se pueda hacer otra cosa estamos hablando de tasas de permanencia en facebook de 3 horas diarias de 4 horas diarias y si hablamos de whatsapp whatsapp está intercambiando diariamente al orden de 50.000 millones de mensajes 50.000 millones de mensajes son agujeros de destrucción masiva del tiempo de la gente no tienen tiempo para nosotros porque todo el tiempo se están dedicando a estas herramientas o estamos allí o directamente somos invisibles es así entonces nos puede gustar o no pero el escenario es este y cualquiera que tenga cualquiera lo ve no hace falta tener hijos cualquiera estáis en este escenario hoy todo el mundo por ejemplo está probando cosas en snapchat una plataforma diabólica compleja de manejar que incluso a los que nos dedicamos mucho a esto nos resulta un entorno exigente y difícil snapchat no es una herramienta nada intuitiva que hacen ahí medios como New York Times como SPN como National Geographic que tiene que ver National Geographic que hace reportajes de 20.000 palabras con un entorno donde los mensajes se evaporan en 20 minutos como snapchat no están porque ganan dinero con eso están porque quieren saber como es su público de mañana los chavales que tienen 15 años y están en el snapchat dentro de nada son el público de New York Times de estas grandes empresas de medios de National Geographic lo que están haciendo estos medios es ver que hace ese público que le gusta que le interesa y como se comporta y eso están investigando por eso están ahí pues todo el mundo habla hoy de snapchat herramientas muy complejas como esta que ya tiene más usuarios que twitter que crece sin parar y que nos lleva a un entorno de comunicación muy complejo en el que hay mucha opacidad y hay mucha mucha oscuridad y que no es como facebook o twitter que es mucho más abierto y nos exige de nuevo movernos en un territorio complicado y nos lleva por ejemplo al último porque ya con esto termino lo que se está viendo hoy en día de que estamos hablando en los medios por ejemplo de los chatbots de mensajes mejor dicho de software que permite generar conversación automatizada a través de herramientas como telegram como whatsapp como facebook messenger y que es para muchos una vía nueva para que internet crezca y se desarrolle y me lleva a lo que decía Rosa de la abuela de internet si yo consigo perdón de la abuela de whatsapp si yo consigo que ese público que está fuera de internet lo consuma a través de whatsapp estoy metiéndole dentro estoy incluyendo sociedad que está fuera de las nuevas tecnologías y estoy ganando un público nuevo que a lo mejor lo tenía en la tele y me lo llevo a otro territorio en nuestro caso bueno este por ejemplo es el bot que acaba de presentar telemadrid donde está mi antigua jefa en r2be.es maría maicas que acaba de poner en marcha este producto que es directamente es llevar telemadrid a un robot que te lo lanza a través de tu aplicación de facebook messenger esto tecnológicamente no es costoso y sin embargo tiene un enorme impacto en públicos porque si yo estoy en australia puedo ver telemadrid utilizando mi teléfono móvil tranquilamente en cualquier sitio donde tenga conexión abre públicos nuevos gana aumenta las reproducciones tanto de directo como de la carta tiene todas las ventajas del mundo y tecnológicamente es muy sencillo de desarrollar ese tipo de cosas son las que tenemos que tener hoy en día en la cabeza profesionales como este como Tim Cook que es uno de los periodistas móviles más conocidos del mundo que va por el mundo cubriendo manifestaciones y que las emite en directo con sus móviles y se las compra la CNN o grandes medios internacionales y trabaja de una manera absolutamente nueva ligera vinculada con las redes sociales trabaja muy bien además yo creo que los profesionales hoy en día tienen que tener un conocimiento muy alto de la tecnología por supuesto un profesional que trabaja hoy en día en los medios tiene que saber cosas de Google que es el que domina absolutamente la escena mediática todavía pero tiene que saber también mucho de redes sociales porque el público está ahí tenemos que ser capaces de llevar el contenido donde esté donde esté la gente tiene que saber cosas de nuevas narrativas la manera de innovar en nuestro mundo aparte de lo que es hierro que es la tecnología es la narrativa tenemos que idear maneras de contar lo mismo pero contarlo mejor porque las historias son de siempre desde Homero para acá no tenemos historias especialmente nuevas pero sí la manera de contarlas y somos capaces de contar de una manera más atractiva que genere eso que llamamos engagement ese famoso storytelling ese tipo de cosas son necesarias para atrapar a los públicos que han crecido ya con estas nuevas narrativas y que esperan de nosotros narrativas adaptadas a ellos y no adaptarse a ellos a nuestras narrativas porque eso ciertamente no va a pasar dentro de eso entran cosas como el periodismo de datos que es fundamental hoy en día cuando mis alumnos me preguntan ¿qué hago? mira, hazte algo periodismo de datos porque hay demanda la gente pide este tipo de producto hay demanda para eso en RTV por ejemplo está el laboratorio de innovación dentro de la división de medios digitales que trabaja mucho con todo esto en nuevos formatos con periodismo de datos este tipo de realidad virtual realidad aumentada bueno, están investigando es una punta de lanza para investigar y para de alguna manera evangelizar dentro de la empresa de todas maneras bueno, capacidad de trabajo móvil por supuesto de todas maneras y con esto ya cierro y robando una frase a Eva Belmonte de la fundación Cibio que la estudié con ella el otro día en elche en un congreso yo creo que lo importante no es que sepamos manejar unas herramientas u otras todos los que estéis aquí habéis trabajado con montones de herramientas en vuestra carrera desde yo que sé Lumatic para acá por poner un ejemplo hay montones de tecnología que habéis ido asumiendo y hoy toca Avid y mañana sabe Dios qué me da igual las herramientas son solo herramientas lo importante es que el profesional esté dispuesto a aprender y a cambiar porque se lo pide el público si el público te pide y cambies y tú no cambias el público pasa de largo y ya está no hay otra historia y con esto termino encantado de responder a vuestras preguntas y muchísimas gracias las preguntas si os parece las hacemos al final cuando ya haya intervenido también Asur en el tiempo que dispongamos así que ir adotando para las dudas que puedan surgir porque ya nos hemos situado en el entorno global de la organización de la empresa hemos entrado desde la exposición que ha hecho David perfectamente de dónde está el público hacia dónde o qué tenemos que plantearnos los profesionales pero es verdad que una observación global o sea vista de pájaro de qué es lo que está pasando en Europa qué están haciendo otras compañías y qué está pasando por ahí nos puede ser muy útil de ahí que vayamos a contar ahora con la presencia de Asun Gómez Bueno que durante años ha tenido un punto de observación perfecto porque fue presidenta del Comité de Informativos de la UER además de otras las actividades que tiene ahora mismo como profesional así que también le doy la bienvenida a Asun muchas gracias hola muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación gracias por estar aquí cuando me invitaron a participar en estas jornadas sobre el periodismo digital pensé que bien qué suerte que tienen los de Canal Sur están iniciando este proceso tan fascinante y qué suerte tengo yo porque puedo venir a contarles más o menos la experiencia que yo tengo gracias como decía Inés a la cantidad de años que llevo en contacto con la UER y bueno no nos vamos a engañar el proceso no es fácil pero sí que os garantizo que es fabuloso no es un camino de rosas lo vais a ver pero también vais a ver cómo vais a disfrutar muchísimo tanto la dirección como los trabajadores como todas las instituciones porque es un privilegio poder participar en una revolución que lo único que pretende es hacer unos informativos unos programas mejores y con eso nos tenemos que sentir privilegiados y bueno el título de mi presentación no lo tiene pero sería el no no existe no hay opción no podemos no integrar las relaciones no solo porque yo vea que lo está haciendo toda Europa todas las televisiones de Europa están más o menos en este proceso unas más avanzadas otras menos todas están sino porque porque es lo lógico y por qué digo que es lo lógico pues es lo más lógico porque a ver si pensamos qué significa la integración la integración es combinar los medios tradicionales con las nuevas tecnologías para la difusión de noticias información y entretenimiento integración de las redacciones es fusionar medios tecnológicos para difundir contenidos en todas las plataformas las que hay y las que habrá es editar una historia de distintas formas para que sea válida para las diferentes plataformas y es en definitiva producir contenidos mejores porque al producir contenidos para distintas plataformas vamos a utilizar un lenguaje mucho más rico que va a hacer que esos contenidos sean mejores y si pensamos en los objetivos pues cuáles son nuestros objetivos a la hora de iniciar este proceso primero como han dicho todos los ponentes ser más eficaces y más eficientes afrontar una nueva situación mediática porque si no lo hacemos nos vamos a quedar atrás y vamos a ser irrelevantes y nosotros eso lo queremos también queremos sacar el máximo partido a los periodistas y que los periodistas estén motivados de forma que quieran dar lo más posible de sí mismos entonces si analizamos estos objetivos y estas razones vemos que por calidad tenemos que integrarnos tenemos que ser convergentes para conseguir historias mejores y de más calidad tenemos que estar preparados para producir fast news pero también para estar liberar medios para podernos dedicar al periodismo de investigación que es lo que da calidad y lo que da realmente marca la diferencia con otros con otros servicios audiovisuales para flexibilizar ellos también han hablado de la importancia de ser flexibles tenemos que serlo porque si no nos insisto nos vamos a quedar atrás y no nos van a querer para nada entonces viendo todos estos objetivos y estas razones creo que se va viendo que es lógico ir hacia la integración y yo ahora en los ejemplos que os voy a poner que he traído poniéndome en contacto con todos mis compañeros de Europa veréis que no hay una única respuesta hay un objetivo común y es que todos vamos hacia la convergencia pero que cada televisión va adaptando su proyecto a su forma de trabajar a su forma de ser a la cantidad de idiomas que manejan a su capacidad a su presupuesto pero lo que está claro y de lo que no cabe ninguna duda es de que todos trabajamos en dirección hacia la integración de una forma o de otra y no solo por los recortes económicos que también sino porque es el futuro el futuro está allí y tenemos que ir a por él es como la digitalización nadie ha renunciado a ella pues nadie va a renunciar tampoco a integrar estas redacciones os voy a contar algunos casos prácticos que creo que es lo que más va a ilustrar estas ideas por ejemplo la televisión holandesa pública la NOS comparten fuentes invitados e información en las tres plataformas y su lema es video first en cuanto tienen el video disponible lo van lanzando por su web no importa si está sin editar si lo van en cuanto está verificado el material por supuesto lo van lanzando y ahí es fundamental la comunicación parece algo de perogrullo pero no es porque la comunicación es fundamental los editores de cada plataforma se hablan trabajan codo con codo y se comunican porque bueno todos sabemos que también es posible trabajar con una persona y no tener ningún tipo de comunicación ni de diálogo en la NOS tienen áreas especializadas tiene internacional nacional economía y cultura y dentro de ese área cada periodista le van asignando si trabaja para televisión o para radio en la noticia que les haya tocado y solo los compañeros de ingesta son multiplataforma la ingesta se el material se ingesta una vez y esta vale para la web para radio y para televisión otro ejemplo la televisión noruega la NRK esta primavera han puesto en marcha el proyecto que han llamado Enarche Direct y su objetivo es ser los más rápidos en todas las plataformas significa que han abandonado la política de que llamamos desilos tradicionales de televisión radio y web y han pasado una estructura triangular que les permite estar en el aire 90 segundos después de haber decidido que atacan con el crawl que están en facebook que están en twitter y que interrumpen la programación tienen un equipo dedicado exclusivamente a eso que está comprobado que en 90 segundos una vez tomada la decisión por el editor porque no esperan a que el director del visto bueno el editor decide y arrancan con todos por tierra mariana los periodistas aquí en la NRK como mínimo trabajan para dos plataformas muchos trabajan para las tres pero obligatoriamente tienen que trabajar para dos y además todos tienen que utilizar smartphones para grabar y transmitir en directo si es necesario la televisión belga francófona la RTBF hace un año pusieron en marcha el proyecto que es también la web primero con periodistas que como mínimo trabajan para dos plataformas y que intentan abastecer a la web en primer lugar pero se han encontrado con un cuello de botella técnico necesitan unas herramientas con las que les sea más fácil trabajar y una gestión única de contenidos en toda la media y ese es el principal objetivo del proyecto que acaban de poner en marcha que lo han llamado NumProp 2.0 este proyecto ya está en marcha desde marzo en los magazines y este lunes pasado lo han estrenado en los informativos y en los informativos deportivos y todo ha ido bien o sea podemos estar tranquilos que este proyecto también ha funcionado implica que los periodistas tienen que conocer nuevos flujos de trabajo pero todo está tranquilo y todo va bien ¿por qué digo que tienen que conocer nuevos flujos de trabajo? primero porque los de televisión y radio ya no empiezan el día pensando en cuál va a ser su minutado no esto hay que olvidarlo ahora empiezan el día pensando cómo van a abastecer los story bins del nuevo sistema de la redacción es un gran cambio pero ahí está lo bonito del proyecto que es un gran reto todos los periodistas son crossmedia son crossgénero y son multiplataforma tienen una aplicación web que es la intranet de producción la llama que permite a todos los que participan en el proceso de producción planificar los recursos gestionar los derechos de emisión y de archivo gestionar los flujos de trabajo entre los sistemas de producción y finalmente compartir la forma de distribución del material otro ejemplo que os quiero contar la televisión belga balona cuando me puse en contacto con mi colega en Bruselas me dijo me llamas en el momento perfecto esto es el caos o sea os digo esto es un ejercicio de sinceridad pero esto fue hace un mes hoy ya no hoy no no voy a mentir ayer me dijo que ya la cosa estaba muchísimo mejor porque habían cambiado su forma de trabajar basándola en áreas y no en programas ellos tienen ocho áreas más o menos como las nuestras y las áreas lo que tienen que hacer es servir a todas las plataformas por ejemplo en internacional son 30 personas entonces el jefe del área cuenta con periodistas que trabajan para las dos plataformas ya sea televisión y radio o web y radio o lo que sea y él va organizando como se se abastece con las personas que tiene como abastece todas esas necesidades de producción y la BBC que los compañeros nos han enseñado la foto de su redacción y como a todos nos gusta saber cómo trabaja la BBC pues veréis los periodistas que están fuera de la redacción informan para televisión radio o web en las historias planificadas lo pueden hacer para las tres plataformas pero cuando se trata de breaking news lo que hacen es enviar más redactores y se dividen el trabajo para poderse dedicar cada uno a una plataforma pero esto es en los casos de breaking news y dentro de la redacción como decía trabajan para plataformas específicas por supuesto tienen un único un único servidor y la plantilla se mueve entre plataformas de forma que van adquiriendo conocimientos y experiencias sobre las distintas audiencias sobre los oyentes los usuarios y aprendiendo las herramientas y las técnicas de cada uno en lo que ellos llaman el news gathering que es la foto que nos han enseñado ellos trabajan los equipos trabajan todos de forma integrada planifican las noticias para televisión radio o web y envían a los reporteros a cubrirlas para las tres plataformas lógicamente algunos periodistas son mucho más brillantes en web otros son mucho más brillantes en televisión en radio entonces tienden a trabajar en lo que mejor se les da pero obligatoriamente en cualquier caso todos están capacitados para informar para las tres para las tres plataformas están organizados por áreas también economía transporte asuntos legales ciencia educación arte internacional y diplomacia y priorizan la web el intercambio de funciones ha sido fundamental para cambiar la mentalidad porque lo que hicieron fue que para contrarrestar el poder de los editores de televisión y radio lo que se hizo fue que estos editores rotan como editores de la web de forma que para que no les acusen de hablar como este es de televisión favorece a televisión por ese clubito profesional han ido potenciando la web de forma que la web ha ganado muchísimo poder muchísima fuerza y eso ha sido muy beneficioso para la producción bueno como veis pero no me quiero alargar que estamos cerca del coffee break estamos en son caminos diferentes pero que todos llevan a un mismo objetivo que es trabajar en varias plataformas todos los periodistas y producción trabajen en las mismas para todas las plataformas y ¿qué consejos he ido yo recabando de los compañeros europeos que van por delante de nosotros primero que cuando se proyecta un cambio es imprescindible explicar por qué y qué se pretende explicarlo e insistirlo una comunicación constante entre la dirección y los trabajadores y los trabajadores y la dirección porque aquí somos todos tenemos que ser un equipo y si el equipo no se comunica esto no va a funcionar la dirección pues la dirección tiene que tener un único mensaje un mensaje sólido y defenderlo como algo en lo que realmente creen que es lo que todos queremos un proyecto bien definido y defendido porque queremos estar ahora y queremos estar en el futuro con lo cual como decía al principio el no el no no existe la visión del proyecto tiene que estar muy clara y como decía entender bien a la audiencia definir esa estrategia e insistir insistir e insistir escuchar a todas las partes porque todos todos tenemos algo que aportar que nos dicen estos compañeros que han conseguido gracias a estos a esta integración primero y todos coinciden la preplanificación de las coberturas ha mejorado muchísimo al tener que hacerlo para las tres plataformas dicen que el cambio es fundamental hay mucha más coordinación interáreas las piezas siempre cuentan con más ángulos de visión hay una cultura unificada en la redacción hay coherencia el branding ha salido ganando un branding mucho más fuerte hay un aumento considerable de los contenidos a la hora de cubrir los contenidos se dan cuenta de que tienen mucho más músculo y se han optimizado los recursos ¿qué me dicen que es la actitud óptima de este proceso ante este proceso? primero asumir que cualquier cambio va acompañado de confusión de discusiones de incomodidad de pasos en falso pero que si no hay lucha no hay progreso y como todos queremos sobrevivir todos queremos ser necesarios pues habrá que luchar para defender lo que cada uno cree pero en este caso tenemos todos muy claro cuál es nuestro objetivo que es integrar las relaciones los periodistas tenemos que asumir que para sobrevivir tenemos que cambiar porque la audiencia está en constante cambio y nosotros como servicio público nos debemos a esta audiencia cuando vayamos a hacer cambios me dicen no esperéis a tenerlo todo cerrado empezad a cambiar empezad a cambiar porque luego tenemos que ir adaptándonos según vamos haciendo ensayos pues tendremos que adaptarnos con lo cual si esperamos a que sea el momento oportuno el momento oportuno vamos a creer que no llega nunca va por ello y formación 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 como había dicho David formación porque esto está en continuo en continuo cambio y ¿qué pasa con las plataformas? ¿es que las plataformas tienen que ir constantemente juntas? no juntas cuando sea posible y separadas cuando sea necesario todos no todos los periodistas conseguiremos que trabajen para las tres plataformas porque en Europa este proceso lo han empezado hace años y ninguna ha conseguido que todos trabajen para las tres pero sí para dos eso no cabe en mí porque lo que tenemos que hacer es aprovechar las tecnologías que las tecnologías estén a nuestro favor no que contratemos equipos o contratemos tecnologías que nos hagan el trabajo más difícil no tiene que estar a nuestro favor y bueno pues aunque sea muy suene muy lógico es imprescindible tener un único servidor con lo cual hay veces que la ubicación de los servicios pues no lo facilita pero el tener un único servidor es fundamental entonces bueno pues resumiendo este proceso de integración es como una maratón que implica cambios tecnológicos cambios estructurales cambios en la filosofía cambios organizativos y cambios en la actitud y el comportamiento del personal entonces bueno creo que con este resumen veis que como os decía el camino es realmente fascinante y espero que lo disfrutéis muchísimo y que yo lo vea muchas gracias bueno gracias Asun de verdad que yo creo que todos y todas las que estamos aquí estamos muy agradecidos y agradecidas porque sabemos que tenemos un camino una ruta que seguir donde estamos trabajando y en la cual tener referencias tener experiencias que escuchar que nos ayuden a quitar dudas que nos planteen debates internos es algo que sin duda es valiosísimo para nosotros así que muchas gracias tenemos unos minutitos por si hay alguna pregunta que plantear a cualquiera de nuestros expertos o nuestras expertas antes de ir a tomar un café alguien quiere preguntar algo tengo que decir que estas todo lo que están contando lo vamos a tener en la página web para poderlo escuchar de nuevo yo es que les estoy escuchando y sé que me quedo con ganas de volver a escuchar de tomar notas de reflexionar o sea que no solo para quienes no han podido asistir porque están en otros puntos de Andalucía o están trabajando hoy sino para los aquí presentes tendremos todo lo que se ha dicho en la página web ¿alguna pregunta? para ver aquí tanto periodista y tanta periodista estamos hoy bueno a ver hay un micro por ahí si hay varias preguntas las hacemos todas juntas y contestamos ¿vale? pero como solo has pedido tú la palabra adelante le quería preguntar brevemente al profesor Barona que he visto que ha apostado muchísimo por Facebook una de otra vez en su intervención ¿realmente Facebook quién se va a posicionar durante los próximos años? o por ejemplo Instagram no le he escuchado hablar nada de esa social media y los vídeos están en Youtube por aquello también de la compensación económica ¿irán los tiros por ahí Facebook? o ¿qué opinas de eso también? es una cuestión de masa en 2007 hablábamos de MySpace era la gran red social y fue el primer la primera web que durante un día fue más vista que Google entre el año 2000 y el año 2010 más o menos fue MySpace hoy MySpace no existe prácticamente es residual prácticamente ya nadie la utiliza lo que quiero decir es que saber qué va a pasar dentro de dos años sería muy aventurado por mi parte en decir sí, dentro de 15 años va a estar Facebook ahí no lo sé no lo sé estoy seguro que va a seguir habiendo la necesidad de que la gente se conecte hable se vuelque a las redes se exponga hagan lo que quieran esa necesidad va a seguir ahí se llamará Facebook o se llama de otra manera ahora mismo con la masa que tiene 2000 millones de personas y creciendo más de 1100 millones de usuarios diarios no hay nada en el mundo ni ver la tele que tenga 1100 millones de personas que lo hagan todos los días Facebook sí no se me ocurre un cambio tan drástico como para que no esté en el escenario dentro de poquitos años ahora hablar a 5 o 10 años en este mundo es absurdo porque cambia todo muy deprisa los gustos de la gente cambian a pesar de tecnología nueva y va a recoloquear y eso puede pasar pero yo creo que va a mantenerse ahí si se mantiene y con ese volumen con esa capacidad de tracción sobre el público es absurdo no estar en Facebook porque es donde está la gente hay que diversificar porque Facebook se ha vuelto muy difícil yo cuando empecé a trabajar con Facebook en 2009 o 2008 finales Facebook era mucho más sencilla una red más pequeña aunque ya grande pero mucho más pequeña más manejable todo tenía un impacto y hoy en día el impacto en Facebook está muy peleado porque claro cuando yo lanzo yo he llevado la cuenta de Facebook de R2BI y montones de la casa medio millón de usuarios cuando lanzas un mensaje a medio millón de usuarios ese medio millón de usuarios lo ve en el mismo espacio que está ocupando el país Canal Sur la cadena SER y no solo esos su primo su hermana su novio sus amigos del cole la gente con la que queremos estar es un espacio tan complejo para competir que se ha vuelto muy muy difícil competir ahí nos lleva a estrategias de pago a buscar narrativas mucho más sofisticadas a investigar pero hay que estar porque está la gente es absurdo habrá que diversificar a medida que podamos y trabajar otras plataformas y por ejemplo estar en Youtube seguro y habrá que estar en Twitter y habrá que estar en Snapchat y habrá que estar en donde nos lleve público pero al día de hoy para mí Facebook es la dominante sin ninguna duda y la que de verdad trae tráfico a los medios todo lo demás a los periodistas nos gusta mucho Twitter porque es explosiva es incendiaria están los famosos los políticos estamos nosotros pero al público no le interesa nada lo que pasa en Twitter y sin embargo la gente está dentro de Facebook de una manera perenne no se salen de Facebook me preguntas por Instagram cuando hablo de Facebook hablo del mismo ecosistema Instagram es propiedad de Facebook para mí es todo uno y Whatsapp lo mismo no me parecería raro que de aquí a unos años Whatsapp y Facebook Messenger se fusionen por ejemplo ya están compartiendo motores por detrás ya comparten el motor de Instagram ya lo comparte Facebook en fin están muy muy vinculadas todas las tres cabeceras más todo lo que le van sumando a ese ecosistema que van comprando por fuera estar en Instagram sin duda claro hay que estar y en otras 20 si podemos pero si no podemos si solo podemos estar en una Facebook sin ninguna duda muchas gracias David en conclusión creo que sabemos que como organización tenemos que avanzar en el camino que estratégicamente salió del plan estratégico al menos la conclusión que saco por dar unos titulares las organizaciones las radio televisiones públicas necesitan seguir un camino es importante el factor humano en todos los sentidos es importante la transformación interna es importante la transformación profesional y es importante hablar mucho escuchar mucho y me ha gustado mucho esto ser consciente de que en los procesos hay momentos en los que tropezaremos y tendremos que volver a pensar porque es verdad por lo que se ve que nadie ha encontrado hasta ahora la aprobación del 100% con lo cual lo bueno es saber que estamos en el camino cuando están los demás y no más tarde así que muchas gracias de verdad valiosísima la aportación gracias a todos y yo creo que ellos sobre todo pero también vosotros habéis merecido ya un café feliz muchas gracias gracias aplausos 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 y